Bienvenidos, nintenderos y nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Volvemos a la carga con una nueva selección de los mejores juegos de la shot disponibles a precio mínimo, es decir, por debajo de los 2 dólares o euros. Voy con varios juegos de puzles muy interesantes, plataformas, velocidad, juegos e invocadores y sobre todo muchísima originalidad. Como siempre, espero sus recomendaciones en la caja de comentarios. Y antes de empezar, les recuerdo que necesito su ayuda para acercarse al canal. Luego, si les gusta mi contenido, pueden echarme una mano suscribiéndose, es totalmente gratis, o dejando un like o un comentario. Siéntense, relájense, quédense hasta el final, y comenzamos. Aspire in a Stale es una aventura de plataformas y rompecabezas en 2D que nos llevará a explorar misteriosos parajes cargados de belleza, mientras resolvemos puzles y superamos distintos retos de habilidades, todo ello adoptando el papel de Ina, una muchacha que despierta tras estar subida en un sueño eterno en una torre, una estructura viva realmente, que se alimenta de sus propios sueños y de la que tendrá que escapar. Sobre esta base, el juego combina una estructura de rompecabezas y plataformas con una enriquecedora historia mágica y un mundo bellamente diseñado para crear una aventura divertida, aunque breve. Journey of the Broken Circle es un juego de plataformas independiente, que quizás no sea todo lo contundente en lo que a saltos y puzles se refiere, pero destaca gracias a su elenco de personajes y a una historia capaz de conmover incluso a los menos sensibles. Se trata de un cuento romántico y minimalista que nos sumerge en la profundidad de las emociones humanas, examinando la angustia, la ansiedad y lo efímero de la existencia. Un gran logro para un juego tan sencillo a nivel gráfico y relativamente corto, de unas cuatro horas aproximadamente, pero que cuenta con el handicap de estar disponible solo en inglés. Atom Heart of the Elder Tree es un excelente híbrido entre el juego de puzles y acción rítmica que me ha tomado totalmente por sorpresa. Es cierto que tarda un poco en arrancar, pero una vez que entendemos las mecánicas de sus puzles entrelazados con las batallas musicales, la diversión aparece, un juego que ha pasado muy desapercibido pero en el que incluso su historia resulta más atractiva que en la mayor parte de representantes del género. A pesar de su nombre, Golfpix no es un juego de golf al uso, más allá de que tenemos una pelota blanca y un hoyo al que debemos guiarla. En realidad estamos ante un elegante juegos de resolución de puzles donde el jugador, acompañado de una banda sonora tranquila y un apartado gráfico minimalista, ha de escalar hasta la cima de unas montañas mientras juega tranquilamente al golf, haciendo uso de unas cartas de acción. Las cartas son propias de cada puzle y no cambian, de manera que debemos hallar la forma de usarlas para alcanzar nuestro objetivo. Su magnífico diseño y control lo convierten en el candidato ideal para matar el tiempo en cualquier parte. La sencillez de Motorrush GT puede echar para atrás a más de uno, lo cual sería una pena, teniendo en cuenta su divertido desarrollo y este precio de escándalo. Con una gran sensación de velocidad, se trata de un juego ideal para los fanáticos de los títulos rápidos que ponen a prueba los reflejos del jugador y también su habilidad. Una pequeña experiencia cargada de diversión con una gran banda sonora que engancha al jugador para hacerle volver y superar sus más de 100 niveles en los que, por cierto, la posición de los vehículos que sirven de obstáculos se genera de forma aleatoria en cada ocasión. Hume es un juego de puzles que se construye sobre una historia bastante original. Nuestro protagonista debe encontrar a su madre y para ello tendrá que hablar con una variedad de personajes que sólo pueden ver el mundo en gris. A lo largo de la investigación iremos ganando la capacidad de ver colores ocultos, lo que da forma a unos rompecabezas en los que los obstáculos desaparecen cuando coinciden con el color del fondo. Su magnífico diseño artístico y lo original de sus mecánicas lo convierten en una gran opción, sobre todo a este precio, pues se trata de un juego corto que puede acabarse en una sola tarde. Resultaba cuando menos extraño que todavía no hubiese aterrizado en Switch Battleland, juego independiente que naciera en 2013 para los dispositivos de Apple y que desde entonces había visto la luz en PlayStation 4, Xbox One, Windows, Mac, Linux, Wii U, PlayStation, Vita, PlayStation 3 o Apple TV. Y su desarrollo no puede ser más sencillo. Adotamos el papel de una criatura voladora, Cloney, a través de un bosque mientras descubrimos todo tipo de trampas, puzles y obstáculos. Además, esta versión incluye cuatro veces más contenidos que la original, con 100 niveles de historia, 100 de cooperativo y 27 de multijugador competitivo, lo que nos garantiza muchas horas de diversión y retos constantes. No se dejen llevar por su aspecto gráfico aparentemente simple. Tumblestone es un excelente juego de puzles que ningún seguidor de este género debería perderse, y menos a este precio. Y es que son muy pocas las alternativas en Switch que ofrezcan tanto contenido y de una naturaleza tan adictiva. Sin embargo, es verdad que se echan de menos modalidades de juego online, las cuales hubieran puesto la guinda definitiva al pastel. A pesar de todo, es una auténtica delicia disfrutarlo, sobre todo si lo hacemos en compañía de amigos. Warshift comienza presentándonos a su heroína Pi, quien debe superar una serie de acertijos para encontrar el camino a casa. En la introducción conoceremos a su compañero, un cubo flotante que nos ayudará en cada paso. De esta manera, da comienzo un apasionante juego de puzles con un acabado gráfico y sonoro por encima de lo habitual en el género, cuyo único problema lo encontramos en su escasa rejugabilidad una vez acabado. Aún así, si buscas un juego relajante y desafiante al mismo tiempo, para algo más de dos horas, Warshift es muy buena opción. Frames Collection es un recopilatorio que incluye dos juegos de puzles realmente difíciles de catalogar, pero tremendamente interesantes. En ambos títulos, cada nivel es una página de un cómic y al arrastrar las viñetas se reorganiza el orden de los eventos, lo que nos permite avanzar en la historia. Cada página presenta un estilo de cine negro muy estilizado, los escenarios resultan variados si los personajes deambulan con gran fluidez por cada escena. Y aunque los puzles no son muy complicados, poco a poco se van incluyendo nuevas mecánicas que nos pueden poner en un pequeño aprieto. Además, al encontrarse traducido al español, no tenemos excusa para no disfrutar de su interesante historia. Y con esto damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la shop de Nintendo Switch, esta vez por menos de dos dólares o euros. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima!